Arturo, Pablo, Roberto, Javier y Juan Antonio son los componentes de Delirium, el grupo ganador del 25 concurso de música moderna Memorial Alberto Cano. Esta mañana han presentado su primer disco en el Ayuntamiento de la Capital, que tras varios años de trabajo por fin ha visto la luz. El grupo Delirium combina a lo largo de las 10 canciones de este disco, textos en castellano y en inglés, y muestran de ello un gran sonido, un sonido potente, y muy elaborado, con unas complejas líneas vocales y también con unos solos bastante enrevesados. Como ganadores de este certamen, en el que también colabora el Centro Comercial Imaginalia, la Concejalía de Juventud ha confeccionado una gira que les llevará por gran parte de la geografía española. Además, se han editado mil copias de este disco, que bajo el título Quarens Utopian, se repartirá por discográficas, salas y empresas del sector musical, con el objetivo de apoyar a la formación. Estamos súper contentos, porque tal y como están las cosas, si ya, estando las cosas normales, es muy difícil girar, sacar un disco y ese tipo de cosas, poder hacerlo ahora, en esta situación con la que está cayendo, y poder hacerlo por ciudades, por capitales españolas y por salas bastante buenas, pues imagínate. Muy, muy contentos y muy orgullosos, claro. Música metal con un sonido envolvente que podrán escuchar en directo el próximo viernes, a las 9 y media, en el Teatro Circo de Albacete.